Soy Nata Bendaño y soy Orfebre. El taller de joyería consistió en clases todas las semanas, de tres horas aproximadamente, donde vimos distintas técnicas de joyería, desde calado, soldadura, forma, textura. Yo soy el chico. Bueno, yo espero el día jueves para venir aquí ayer. Espero el día jueves. Este curso que a mí está bien como está, porque una vez a la semana, ¿me entiendes? Ya si fueran más horas, sería mucho mejor. Sería espectacular. En realidad es como una relajación que yo vengo para acá. Es como mi momento de relajarme. ¿Me entiendes? Porque acá como que igual me desestreso. Yo me desestreso haciendo estas cosas. Igual tengo, pretendió incluir esto en mi proyecto Fossil, porque yo soy beneficiada del proyecto Fossil. Este taller me ha ayudado a mí para desestresarme, para salir de la balada, como se dice. Y no, y es divertido. Yo me impiré la joya por mi familia, para hacerle algo a ellos. Porque acá como no se puede, o sea, como en ellos nomás, porque no tengo nada más que ellos. Gracias por su dedicación, su profesionalismo, que nos entregó cada día que nos vino a hacer este taller. Para nosotras fue muy grato, muy lindo. Un taller que nos sacó por esas poquitas horas de este lugar en realidad. Espero tener la oportunidad de volver a ver. Sí, y vuelvo a dar un tiempo de talleres. Hay muchos cambios en las chicas. Al principio, desconocimiento, porque no sabían a los talleres que venían. Y luego, después de la segunda clase, ellas estaban súper motivadas, porque se dieron cuenta que íbamos a hacer joyas, que iba a ser un taller donde se le entregan herramientas rápido. Ellas podían ver resultados primera o segunda clase, ya tenían piezas. Y eso para ellas es súper significativo. Ellas trabajaron mucho desde la memoria, desde la familia. Ocuparon técnicas en todas sus piezas, plasmaron nombres de sus hijos, de sus familiares, de su pareja. Así que fue bien bueno para ellas, para mí. Fue un buen taller. Esta instancia nos tiene súper contentas, porque cumple con dos objetivos principales de nuestro gobierno. Un gobierno feminista que busca reducir las brechas de género en toda la sociedad, incluido al interior de los recintos penitenciarios, y porque también pone el foco en la reinserción. Mayor reinserción, son menores tasas de reincidencia y más seguridad para la comunidad. Las expresiones artísticas y culturales en general son herramientas de transformación social. Así también lo entendemos y los múltiples beneficios que esto conlleva. Acá en la práctica lo hemos visto, lo hemos conversado con Gendarmería, la disminución de los niveles de ansiedad, de estrés, de la violencia misma, apelando a la seguridad ciudadana, uno de los principales objetivos también que nos hemos propuesto, además de perfilarse, si así lo estiman, como una oportunidad de desarrollo laboral. Por cierto, también estamos tratando de favorecer la empleabilidad del sector cultural, y en particular las femeninas, en este caso a través de la contratación de Natalia, es una maestra artesana dedicada a la orfebrería, entendiendo las consecuencias negativas que trajo la pandemia, en particular para nuestro sector.